Manuel Gómez es uno de los atletas con discapacidad intelectual con mejor palmarés de Extremadura. Su pasión por este deporte le ha ayudado a lograr medallas y podios en multitud de competiciones nacionales e internacionales con tan solo 26 años. Gracias al proyecto Empleo Personalizado de Plena Inclusión, ahora Manuel puede compaginar su pasión por el atletismo y el de pinche de cocina. De esta manera se siente realizado profesionalmente con una nueva vocación y el ejemplo de que se pueden abrir muchas oportunidades de crecimiento laboral para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. El Empleo Personalizado en este caso va dirigido a personas con grandes necesidades de apoyo. Es un programa que lo que se basa en captar los intereses y los talentos de las personas para crear puestos de trabajo diseñados. A diferencia del empleo convencional, no son ofertas de empleo que buscan un demandante con una serie de características, sino que nosotros creamos esos propios puestos de empleo en base a las necesidades que tengan ciertos negocios, empresas o locales de lo que es la región. Está muy personalizado al final, como su propio nombre indica, porque las funciones no son tales las que se hacen en estos negocios, sino que se hacen funciones teniendo en cuenta las necesidades de la persona. En el caso de Manuel es algo muy curioso, ya que sus áreas vocacionales siempre han ido muy enfocadas al deporte. Un día estábamos realizando unas actividades relacionadas con el deporte y hablando con él le pregunté qué otras actividades, otras cosas le gustaba hacer y me dijo que hace tiempo hizo un curso de ayudante de cocina y le gustó bastante. Entonces, este programa ha ayudado a Manuel a encontrar otra área vocacional, que ha sido la cocina, ha encontrado un empleo que le ayuda a su independencia económica, a seguir formándose, a seguir aprendiendo cosas y creo que ha sido beneficioso para él en muchos sentidos. Manuel, bastante bien, hace su trabajo estupendamente, se desenvuelve genial. Desde primera hora no le ha costado nada, no hay que decirle ni repetir las cosas. Él sabe su trabajo, lo que tiene que hacer y lo hace perfectamente. El proceso fue que nos vino nuestra compañera a la que le planteó la inserción laboral y se reunieron y vimos qué cosas podía desempeñar en la cocina, se le pusieron una serie de tareas y de pruebas en las que él poco a poco fue desenvolviendo libremente y él poco a poco ya cuando va llegando en su día a día, en su planificación, él llega, sabe perfectamente y compaginó con nuestro equipo de trabajo, que al final tenemos un buen ambiente y entre todos hacemos una buena piscina. Pues me gusta mucho cocinar porque así prendo las cosas con mis compañeros y mis jefes. Yo llego a mi sitio, me pongo a limpiar los cubiertos, ponen lavavadillas, seco los cubiertos y ponen en cada suelo en su sitio y a hacer los bocadillos. Lo bueno del trabajo es que así gano dinero y para comprar mi ropa, muchas cosas para el deporte. Manuel ha mejorado su autoestima y se valora mucho más a sí mismo. También ha aumentado su círculo de amistades aquí en el pueblo y está aprendiendo cada vez cosas nuevas, también cada vez le dan más tareas que hacer en el puesto de trabajo y está creciendo al final como persona. Para mí no ha cambiado el concepto de discapacidad, puesto que yo creo que cualquier persona que se proponga cualquier logro o cualquier trabajo que se proponga lo puede desenvolver perfectamente y puede empeñar sus habilidades. Aparte, Manuel, desde que entró, mostró mucho interés y poco a poco se fue soltando con nosotras y sin ningún problema. Gracias por ver el video.